Muchas gracias Brenda, nos acomodamos que vamos con información de los deportes, todo el resumen del fin de semana, y por supuesto lo que se viene en esta semana cargada de emociones, vamos a empezar hablando de lo lamentable, lo que sucede con nuestros equipos regios, específicamente con los rayados del Monterrey, cuarta derrota al hilo para el conjunto de Javier Aguirre, vea usted el minuto en el que cayó el gol, compensaron cinco, agregaron otro cinco, y en el minuto cien, cuando el juego debió haberse acabado al noventa, le meten el gol a rayados, Monterrey pierde uno por cero, cuatro derrotas consecutivas, de esta manera llega a la final por el campeonato de la Conca Champions contra el América, los Tigres, jugaron despuesito de los rayados y cayeron de visita en el estadio de Azteca, pero hay formas de perder, y Tigres lo hizo con la cara al sol, lo hizo peleando, luchando, incluso siendo mejor que el América, pero no fue certero ante la portería, porque Ochoa tuvo un partidazo, Nahuel Guzmán, le rematan en las barbas, poco puede hacer, el americanismo explota, uno por cero ganaron las águilas, centro de Miguel Ayun, remate de Henry Martín, para que el América ganara uno por cero, y como quedaron los resultados después de ya disputarse la jornada número quince, dos partidos restan a la fase regular, ya hay varios invitados a la fiesta grande, Pachuca contra Juárez, quedaron empatados uno por uno, Santos dos a dos contra el equipo del Toluca, San Luis, San Luis pierde en casa, iba a decir resultado sorpresivo, pero es que Atlas ya no es una sorpresa, es una realidad, seis por dos le pega al San Luis, Pumas tres por uno gana a Tijuana, el partido entre Chivas y Cruz Azul terminó empatado uno por uno, ya veíamos el resultado de Tigres y Rayados, el equipo de León de Visita Baile gana el Puebla uno por cero, y Mazatlán dos por uno el equipo de los Gallos, como queda la tabla general, América ya calificado en la primera posición, Atlas también ya aseguró un boleto por lo menos al repechaje, tiene veintiséis puntos, Toluca, Tigres complementan los cuatro que tendrían boleto directo, León está pegadito con veintidós puntos, Cruz Azul con veinte, vean hasta dónde bajó Rayados, empezó esta jornada en el cuarto lugar, ya es séptimo, y los mismos puntos tiene Mazatlán, Chivas está un punto abajo, y Puebla dos, hasta dónde podría caer Monterrey si se combina otra derrota que sería su quinta consecutiva, Santos, San Luis, Necaxa, Pumas, Pachuca, Juárez, Querétaro y Cholos, en la parte baja de la tabla general. Y vamos ahora con lo que sucede también porque viene un partido amistoso de la selección mexicana para sacar dólares, para sacar billetes, y no importa si no tenemos jugadores para armar la selección mexicana, este es el, pues los que, lo que hay, esto es lo que hay, lo que convocó el Tata Martino, porque Rayados dijo, yo Tata tengo un compromiso importante como lo es una final, no te puedo prestar jugadores, el equipo de América le dijo lo mismo, Cruz Azul le dijo, sabes qué, mis jugadores están muy cansados, no cuentes con ellos, así que pues con lo que hay es lo, como armó la lista del Tata Martino, donde vemos a jugadores, bueno, Jonathan Orozco, Cota, está por ahí el Canelo Angulo, está, pues, el Piojo Alvarado, Uriel Antuna, que es de lo más destacado de esta alineación, con el Leomudo Aguirre y el Chaquito Jiménez, dentro de los jugadores, pues, de mayor renombre en esta lista, que son con puros elementos de la Liga MX, porque no es fecha FIFA, así que no se puede convocar a los europeos. Y bueno, vámonos con lo que sucedió a nivel internacional, porque se jugó el clásico de España, Barcelona contra el Real Madrid, y bueno, pues, ya no es ninguna novedad, y menos ahora que, pues, el favorito era el Real Madrid, e hizo valer los pronósticos, fue a la casa del Barcelona, y le gana a domicilio dos goles por uno, el equipo del Real Madrid, que lleva cuatro clásicos consecutivos ganándole al Barça, inició ganando el minuto 32 con gol de Alaba, después al 90 más cuatro, es decir, en la compensación, Lucas Vázquez, el Kun Agüero que entró de cambio, marcó el del descuento para el Barcelona con ese uniforme horrendo y espantoso, el Kun Agüero le dio el de la honra, dos goles por uno al conjunto del Barcelona, oiga, y el Liverpool le pegó cinco por cero al Manchester United en el Old Traff, en el Teatro de los Sueños, increíble resultado, al equipo de Cristiano Ronaldo lo lo vapulearon, le dieron con todo, el cinco por cero Liverpool también sobre el Manchester United. Y vámonos con lo que sucedió en la Fórmula 1 porque se corrió el Gran Premio de los Estados Unidos y viene el Gran Premio a México, pero primeramente vamos a platicar de lo que se vivió en territorio norteamericano, más específicamente en Austin, Texas, donde Red Bull hizo el 1-3 al ganar Max Verstappen en el primer lugar, Checo Pérez se quedó con la tercera posición, consiguió su segundo pódium consecutivo, el cuarto de la temporada, Red Bull está reaccionando en la recta final de la temporada y viene el Gran Premio para México, donde Luis Hamilton quedó en la segunda posición y bueno pues ahora Checo Pérez buscará un triunfo en el Gran Premio de México con su gente y es que en el Gran Premio de Estados Unidos se quedó sin agua, no tenía agua para tomar y con el calor que hay y lo encerrado que está el monoplaza, imagínese usted, Checo Pérez dijo que estuvo a punto de claudicar, pero al ver las tribunas copadas de mexicanos no se rindió y pues muriéndose de sed y todo cruzó y llegó a la bandera de cuadros para quedarse con el tercer lugar, esperemos que no le suceda eso en el Gran Premio de México, bien por nuestro piloto mexicano que empieza a escalar posiciones, ya está en la cuarta posición en la general y buscará en el Gran Premio de México por qué no colarse entre los tres mejores de la orbe de la Fórmula 1. Y vámonos por último con lo que sucede también en la NFL porque siguen abriendo grandes partidos, el equipo de Patriotas bueno hasta que nos regala un triunfo contundente, 54 a 13 el resultado ante los Jets, el resultado que sorprende definitivamente es el de Titanes y no porque Titanes sea malo, ha tenido buenos partidos desde la temporada pasada, pero dejar solamente con un gol de campo a los jefes de Kansas City, o sea no hicieron un solo touchdown, eso sí es digno de admirarse, Green Bay con un uniforme espectacular que utilizó ante el equipo de Washington, los derrotó 24 a 10, Green Bay llegó a 6 victorias, consecutivas, el equipo de los bengalíes de Cincinnati le propinó una paliza 41 a 17 al equipo de Baltimore y San Francisco que no ve la luz, cayó ante los potros de Indianápolis 30 a 18 dentro de los resultados que se dieron en esta semana 7 de la NFL. Y vamos a cambiar de tema porque ya está listo los partidos de el partido más bien de las grandes ligas que definirá al campeón de la temporada, hablamos de la serie mundial o del clásico de otoño, como usted lo quiera llamar, ya que el día, este fin de semana, el equipo de los Bravos derrotaron 4 por 2 a los Doyers en carreras y también en juegos, 4 por 2 se lleva a la serie el equipo de Bravos, el campeón Doyers pues deja vacante su lugar para que uno nuevo sea el nuevo monarca de las grandes ligas, podría ser Astros, podría ser Bravos, todos lo sabremos a partir del día de mañana martes que se juega el primero de la serie a ganar 4 de 7 partidos. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente inicio de semana.